¿Pita Magallanes? ¿Dónde, amiga? ¿Dónde? Vamos a ver un ancio. Joel Bernard después de 50 estrellas, amigo. Gracias, Joel Bernard. Gracias a Jesús que están dando nuestras estrellitas. Vamos a darle con todo en este día de San Valentín. Vamos a darle con todo en este día de San Valentín, amigos. A ver, espérenme un poquito. Dejen sacarle una mano a la lámpara. Y vamos a darle con todo. Espérenme un poquito. Feliz día de la amistad de 13 a todos amigos. Vamos allá a darle. Vamos a darle y disfruten la transmisión. Cati... ¿Qué se llama? Es una soma blanca, amigo. Cati y el. Salud. Caray, caray, güey. No, pues estaba hasta ya. Estaba medio lejecitos para volver, pero... Salud a mi hermano. Claro que sí. Vamos. Vamos los comentarios acá. Insta tu... Con Alexis. Estaba atrás de esto. Estaba atrás de esto. Por ahí. Por ahí. Estaba hasta allá atrás. Bueno, no estaba hasta atrás nomás aquí. Están unos montones de tierra. Ahí estaba. Pero vamos a darle y inicio. El día de San Valentín. Apoyen, amigos. Que sea nuestro regalo. Es el día de San Valentín. Que apoyen con las naciones de estrellitas. Que apoyen con las... Compartidas. Que sea nuestro regalazo, amigos. Qué mejor regalo que haya apoyo en esta noche. Escuchen, escuchen. Escuchen. Gritaron, gritaron, gritaron. Gritaron, amigos. Gritaron. Amigos, que se ve. Mira, amigos. Está brillando algo ahí. ¿Algo brilla ahí? Mira. Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira, mira. Están brillando esos ojos. ¿Son ojos o qué son? Ah, no. No, amigos. No hay nada. No hay nada, amigos. No hay nada, amigos. No hay nada, no hay nada. ¿Qué es eso, papá? No sé, no sé. No hay nada, güey. ¿Se escuchó que caminó? Aquí se escuchó que caminaron. Aquí se escuchó que caminaron. No hay nada. Aquí caminaron. Aquí caminaron, amigos. A ver, acá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada aquí, amigos. ¡Uy! Aquí algo corrió. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escuchó que caminaron? Corrió. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Oigan. Escuchen, mi gente, escuchen. ¿Están escuchando clarito eso? Buenas noches. Ya es lo que sea, muéstrate. Buenas noches. Ya es lo que sea, muéstrate. Acércate. ¿Qué es esto? Es una calabaza, ¿eh? Calabaza. Ah, una calabaza. Sí. Yo pensé que era otra cosa. Sí. Pensamos que era otra cosa, compre. ¿Está conmigo, mi amor? ¿Está conmigo? Muéstrate, ¿sé lo que sea? Yo espero que si me estrellas ir, López. Gracias. ¡Uy! 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 Escuchen. ¡Ven, yo viene seguito! ¡Uy! Buenas noches. Buenas noches. ¡Muéstrate, sea lo que seas! ¡Hola! Ya está todo pelón, amigos. ¿Quién llora? Buenas noches. ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¡Uy! 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 ¡Compas, compas! ¡Dios mío! Nos va a dar un chorro de miedo, compa, ir al árbol. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vámonos a otro lado! ¡Tani, llegamos al árbol, amigos! ¡Ya se están escuchando ruidos! ¡Dios mío, Dios mío! Escuchen. Escuchen ese lamento. Amigo, nos vamos a callar poquito para escuchar ese lamento que se está... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sea lo que sea, muéstrate! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! No se nos separe, compa. No hay que separarnos, ¿eh, güey? Sí, sí, sí. Porque esta es una entidad muy fuerte, compa. Muy fuerte. A ver, compa. ¡Uy! ¿Uy la, compa? ¡Uy! ¡Uy! Pero escúchese la... A ver, aquí hay que callarnos, compa. Para escucharlo por aquí. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Uy! 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 Amigos. Mientras más lejos se oye, compa. Mientras más lejos se oye, más cerca está esa cosa, compita, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Uy, compa! Se oye muy lejos, esa cosa está por aquí, compita. Esa cosa está por aquí. ¡Uy! Aguas, compita. ¡Uy! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Amigos, es que aquí hay hoyos, amigos. Vamos a poder correr. Miren, amigos, se suma el pie. Aquí está, aquí está. Por aquí deben estar dentro de los matorrales, compa. Dios, 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 Dios. ¡Uy! Amigos, escuchen. ¡Buenas noches! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buenas noches! Sea lo que seas, queremos que te muestres. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen más poder que tú. ¡Uy! ¡Tirele el rezo, compa! ¡Uy, uy, compita! ¿Estás escuchando más cerca? Sí. No. Sí, sí se escucha más cerca. porque cuando rezo hablo en nombre de Cristo se aleja, compa, porque no le gusta Dios mío ¡Oy! ¡Ey! Seas lo que seas, queremos verte ¡Buenas noches! ¡Oy! 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 Amigos, amigos ¡Oy! ¡Ya está! Se muestra de nosotros Se muestra de nosotros ¿Dónde está, amigos? ¿Dónde está? ¡Oy! Amigos, amigos ¡Oy! Mira Aquí se cachó Aquí se escuchó ¡Ah, vale! ¡Arriba del hogar! ¡No, no hay nada! ¡Oy! ¡En los árboles! ¡No se ve! ¡No se ve, compa! ¡Dios mío! ¡No se ve! ¿Qué es eso? ¡Oy! ¡En los árboles, compa! ¡Oy! 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 ¡Oy, compa, el grito! ¿Eh? ¡Algo muy fuerte, compito! muéstrate sea lo que sea hoy hoy vamos arriba no hay nada hoy hoy oiga 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 la sangre de nuestro señor jesucristo tiene poder hoy hoy compas hoy oiga 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 muestrate oiga este Escuchen, escuchen. Buenas noches. ¡Uy! 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 Amigos, 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 se está escuchando la niña. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, amigos, nos aguantemos a llegar hasta el árbol! ¡Uy! Miren, amigos, todavía nos falta un tramote hasta llegar hasta el árbol. Miren, todavía nos falta el camino hasta ahí. De aquí hasta allá, amigos. Y luego, sí, amigos, no creo que aguantemos, amigos. Está bien fuerte aquí, amigos. Sí, Tony, llegamos. Ave María, gracias plena, dominio, seco. ¡Uy! ¡Uy! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, salvo. Tu nombre, venga, nosotros tu reino, ángel, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guardamos todo mal. Amén. ¡Uy! 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 ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? También llegamos al árbol, amigos, y ya. Está bien feo y está bien fuerte, amigos. Aquí está quemado, amigos. Aquí está quemado. ¡Uy! ¡Huy! 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 Oye, escucha, escucha Oye, escucha, escucha Oye, escucha Oye, escucha, escucha Oye, escucha, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha, escucha Oye, escucha, escucha Oye, escucha Oye, oye, escucha Oye, oye Oye, oye Oye Oye, compa, es un animal, compa Oye, es un animal, compa Oye, es un demonio Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, compa Oye, 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 compa Oye, 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 compa Oye, oye, oye Buenas noches Buenas noches, niña ¿Estás aquí? Niña, estás aquí ¿Sigues aquí todavía? Ya esta bien, ya esta bien el camión, ya no hay ni milpas, ya no hay nada Creo que es este amigos, creo que es este Compa, compa Se saque amigos, se saque Te acabo de escuchar Te acabo de escuchar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Compa, si, clarito escuché que me habló Ay, ay no manches No se lo juro que clarito escuché que me habló Ay amigos, otra vez estoy escuchando Uy, uy, uy ¿Qué eres? ¿Qué eres? Me está hablando, compa ¿Qué eres? Uy Niña Uy Niña Niña Compa Compa, tenga cuidado, eh Uy Tenga cuidado, compa Uy Uy No, compa, 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 entienda por favor, compita, eh No se deje engañar, compa, no No, compita, por favor Le estoy diciendo que por qué la deja Compita ¿Quién eres? Me está hablando, compa Me está hablando mi hija Me está hablando mi hija Compa No manches Otra vez, amigos, otra vez Por favor, compita, no Ay, amigos Regresó la madre Hija Compa Compa Compa, compa, no Uy Compita, por favor Compita, por favor Uy No Le están hablando Compita, por favor Le está hablando Compita Le está hablando Otra vez le está diciendo que papi No manches, amigos No, compita, no No le hagas caso, compita Uy No, compita, por favor Venga, compa Manchen, amigos No, compita, no No, no, no No Ven, ven Ven, hermosa No, compita, por favor No, 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 no No hay nadie, no hay nadie Compita, no No hay nadie Compita, por favor Entienda No hay nadie Dios mío Ay, no, no, no No, compita, por favor ¿Cómo le vamos a hacer? Ven, hermosa No, compita, por favor No, no No es cierto, compita, por favor No hay nadie Ven, ven, ven Uy 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 Hija Ven Compita, no Ven No, 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 no No, compita, por favor Ven Aquí está la llanta donde yo y tú jugábamos Yo y tú jugábamos con esa llanta Ven, hermosa Ven Ay Ay, ven Ay No manches, amigos Uy Oh, compa Compa, entienda, compa Ay, escuchen, Dios Ay, amigos otra vez llegó la maldición de esta niña Amigos, no manches Compa, compa, entienda, compa No hay nadie Váyase, no, compita Váyase, no nos podemos quedar Váyase, por favor, váyase No, compita, no nos podemos quedar Ustedes no son mis amigos, váyase Váyase No, amigos, otra vez se puso mal No, compa Váyase, por favor No, compita, entienda, compita No, no, no Ven, hermosa Amigos, amigos Quiero jugar contigo Compa Compa, ya vámonos Váyase ustedes, por favor Váyase, que no, compa Váyase, por favor, váyase No, compa Compa, entienda, compa Se va, amigo, se va, se va Se fue, se fue Se fue Compa, compa Vamos, mi compa Ya se salió del control esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un perro Compa Es un perro Compa Compa, por favor, compita No, niña No, niña, por favor Es un perrito Es de ella Sí lo vi, compa Es un perrito Es de ella Ay, 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 ay ay Váyase por favor Me quiero quedar yo solo con ella No compa Me quiero quedar yo solo con ella No compita por favor nos debemos ir Váyase por favor Nos debemos ir compa en tienda Váyase por favor Compa Nos debemos ir en tienda por favor compita No amigos otra vez a niña amigos Váyase por favor Me quiero quedar solo con ella Soy hermosa Aquí estoy No compa Ven hermosa Ven compita no No compita por favor Aquí estoy acostado ven por nosotros Ven por mi No compa vámonos Vámonos ya Santo Dios Santo Dios Esto no es bueno eh Esto no es bueno Ven aquí estoy acostado ven Váyase No compa Porque ella no se va a dejar ver Si ustedes no se van No compita no Nos tenemos que ir todos compa Si ustedes no se van Entienda por favor No vámonos vámonos Si ustedes no se van No nos tenemos que ir Ay amigos Se tienen que ir por favor No pues ¿Qué vamos a hacer amigos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer amigos? ¿Qué vamos a hacer? Se tienen que ir No 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 vámonos Lárgase por favor No compita Váyase por favor Que se vayan por favor No compita no compita No Ay no vámonos ya Vámonos ya Váyase ustedes Déjenme aquí No compita No vámonos vámonos No compita vámonos compita Entienda Vámonos Váyase por favor No No payaso entiende por favor Te traigo agua niña Ven mi hija ven Te traigo agua ven Ven para que tomes Ven Voy a tomar agua No compa Ay no 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 Nos tenemos que ir Dios mio Ven hermosa ven Nos tenemos que ir compa Nos tenemos que ir No déjeme Uy Ahorita yo me voy No nos tenemos que ir Ella no se va a dejar ver Si no Si no me quedo aquí No compa No compita No no hay ninguna niña aquí Aquí no hay nadie No hay niñas aquí Aquí no hay ninguna niña No compita Ven Compa Carajo Ven hermosa No compita Ay no Ay no Ay amigos Compita Compita Entienda compa Compa por favor Compa 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 Entienda compa Ay Voy a jugar con ella No compa No compa Ven quiero jugar contigo Ven No compita No compita Entienda por favor No hay nadie aquí Aquí no hay nadie Ven 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 Quiero jugar contigo Ven Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No compa Ayúdenos compa Vámonos No ya vámonos Nosotros no estamos preparados Compa para ayudarle Por favor vámonos compita Vámonos ya Vámonos ya Ay no Esto ya salió de control Tenemos que ir ya Ven Váyanse por favor Porque si Ella no se va a acercar con ella Ay Ay no Vámonos Vámonos Ave María Gracia plena Adómenos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado Esa es tu nombre Benedicta tu in mulieribus Es benedictus fructus ventris tu yesus Santa María mater de Hora pronovis pecatoribus Nuca et in hora morti nostre Amén Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Arremetan contra ti Demonio Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado Esa es tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos en nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Y guárdenos de todo mal Amén Vámonos Ay no esta niña otra vez No es esa cosa Ay no hay nadie No Vámonos compita por favor Entienda No hay nadie Mira 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 Vámonos ya Ay Dios mío No No Compa Por favor Uy No compa Ay no es que corre bien Crecio Niña por favor Ya déjanos Déjanos niña Ya déjanos niña Uy 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 hijo Como ya es esa cosa Ay Dios mío Niña ya déjanos por favor Compa Compa Venga compita Entienda Niña ya déjanos por favor Compa No compita No compita entienda Si aquí esta Bájese conmigo Pero ella quiere que se vaya Si compa No escucha que me dice que no la deje No pero Tenemos que irnos No hay ninguna niña aquí Me la tengo que llevar No compita No no hay niñas aquí No compita No hay nadie compa Entienda Acá está su juguetito compa Acá está su juguetito No No compa No compa Tenemos que irnos compa Entienda Ya vámonos Ay no Ay amigos Uy Bruñeron amigos Bruñeron ya Si Por favor váyase Ay Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega señora Por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Compa entienda Que yo no puedo ayudarlo compa No estoy preparado Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos Tenemos que irnos por favor compa Yo no estoy preparado Payaso Por favor Ay no 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 Nos tenemos que ir Es que esa Esa ni No 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 Ay ya no sé qué hacer No sé qué hacer Dios mío Nos tenemos que ir No 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 Edu Mi compa ya está mal Mi compa ya está mal Edu Mi compa está mal Mira 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 cómo se queda Mira Mira cómo se queda Ay Dios mío Tenemos que irnos Ay Uy No no compa no 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 hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Por favor No haga caso No haga caso compa Entienda no haga caso compita Por favor Me está hablando No es cierto compa no es cierto compa no es nadie No hay nadie no hay nadie No hay nadie compita por favor No es nadie Dios mío A mí me quiere nada más Se lo quiere llevar hijo Se lo quiere llevar Ay no Se lo quiere llevar Ay no Tenemos que irnos Verdad que si me quieres No No hay nadie Verdad que si ahí está No hay nadie no hay nadie ni nada No compa No hay nadie compa No Ven No No tenemos que irnos Ven Ay amigos no No hay nadie compita Tenemos que irnos Ven Aquí mira compa Ven hermosa Pero no hay nadie No hay nadie Compita no hay nadie No compita no hay nadie No hay nadie Ven Ay Dios mío Ay tenemos que irnos amigos Ay Dios mío No hay nadie ¿Por qué no vienes? No hay nadie amigos Uy Uy ya están gritando Tenemos que irnos Tenemos que irnos Ay no no amigos Miren no hay nadie No hay nadie Compa por favor no hay nadie compa Nadie amigos Tenemos que irnos Compa por favorcito no hay nadie Vámonos Vámonos compa No hay ninguna niña amigos Yo no veo nadie Dios mío Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ay Dios mío Amigos Ay Dios mío No manchen amigos No manchen ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer Edu? Nosotros no estamos preparados compa No sabemos nada amigos Estamos aquí amigos No hay ninguna niña Uy Ay amigos Uy 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 compa Cuando tiré el de ese ¿Cómo lo hizo compa? Uy Uy amigos Tenemos que irnos No compa no Deje eso ahí compa Deje eso ahí Deje eso ahí compa Entiendan Deje eso ahí compa Uy Deje eso ahí No compa No compita Venga Venga No compa no Entienda compa no Tenemos que irnos ya Sí Vámonos ya No 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 compa No hay ninguna niña Aquí no hay niña Dios mío Uy Ay Dios mío Dios mío Compa por favor La santísima cruz de Cristo Nos va a salvar La santísima cruz Nos va a salvar Váyase No compa Váyase Compa ¿Qué hacemos compita? Por favor ¿Qué hacemos compita? Por vida de Dios Compa Entienda Entienda compa No No compita Por favor Entienda compa No No hay nadie Compa Los zapatos Compa Se los había quitado Se los quitó Compa entienda por favor Compa Esa cosa ya hasta le hizo Quitarse los zapatos Compa no Ay no Ya vámonos Por favor Niña ya por favor Déjanos ir Niña Uy Niña déjanos ir Ella me quiere a mí Niña por favor ya No 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 es suyo compa Ya sé qué es compa Ya sé qué A ver Como que es la motito Sácala 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 Eso es lo que quieres Por eso traes a mi compa así Por eso traes a mi compa así Por eso quitarse los zapatos amigos Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Está gritando Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Ay que le da y ven Ay no 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 Ay amigos Eso es lo que quieres Eso es lo que te molesta Eso es lo que te molesta Es la motito amigos Es la motito Este juguete Tiene su alma Hacedo Eso es lo que te molesta Lo tiene amigos Eso es lo que te molesta Ay amigos Eso es lo que te molesta Están gritando Eso es lo que te molesta La santísima sangre de Cristo Tiene poder Ay amigos Ya nos queremos ir Vámonos compa Vámonos Compa Marqueline Compa Uy Uy No compa Compa No haga caso por favor compa Vámonos ya Vámonos ya Compa entienda Tenemos que irnos amigos Tenemos ya que irnos Póngase sus zapatos compa Y vámonos Entiendo Entienda compa No compa Yo creo compa Me dolió la cabeza Ay me dolió la cabeza Marqueline ahí va Marqueline ahí ve No compa Compa Ya deja Ya deja Compa No se acerque a esto Uy 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 Ay amigos Santísimo Señor Jesucristo En tu nombre Y Santísima Trinidad Declaro Que esta Este juguete Esta cosa Sea lo que sea Guarda silencio Edu Ayúdame a rezar a un Padre Nuestro mejor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga esta voluntad en la tierra con el cielo Esta cosa Sea lo que sea Se ha desterrado de este juguete Amén Señor Jesucristo Ayúdame Amén Amén Por las siete potencias Siete veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por las siete potencias Siete veces el Señor El nombre de nuestro Señor Jesucristo Por las siete potencias Siete veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por las siete potencias Siete veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por las siete potencias Siete veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo Cristo, amén, por las siete potencias, siete veces, setenta veces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le duele, le duele, le duele esa cosa, compa, le duele, el círculo del universo y la madre tierra, reclamen eso, ay amigos, amigos tenemos que ver, niña, déjanos ir por favor, no déjanos ir, niña, compa, compa, alivianese, compita, alivianese, alivianese, Dios mío, alivianese, compa, alivianese, eso es un demonio, amigos, estoy haciendo mal en parar de rezarlo, Santísima Madre del Señor Jesucristo, le doy el rico de toda la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor todopoderoso, tú que eres el amo, Señor de todo el universo, lo que podemos ver, lo que no podemos ver, los infiernos, de todo eres el amo, de todo es la creación, amén, Señor, esta cosa, esta entidad, esta energía de bajo astral que está aquí, arremétela, arremétela y salva a tu fiel servidor, nuestro amigo, Ramón, nuestro amigo Ramón, amén, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, Señor, este es un demonio, no, 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 concentrémonos, Ewin, Señor Jesucristo, Señor creador de todo, Señora Virgen María, ayúdame, tu sagradísimo santo sagrado, tu sagradísimo manto sagrado, nos ayude, nos protege en todo momento, tú que eres el único ser vivo y humano, que humillado al rey de los infiernos, y que por eso te tiene tanto miedo y tanto odio, por eso, porque tú has sido el único ser vivo que has humillado a ese ser espectral, infernal, todopoderoso del reino de los infiernos, ayúdanos en este momento, Santísima Virgen María, Madre de Dios, amén, le duele, le duele, le duele que recemos, le duele que recemos, Dios mío, locutorios, con tu sangre, amén, benditos, mira, no, compa, no, compa, no, compa, no, compa, no come eso, compa, compa, por favor, no come eso, compa, ay, no, esto ya está bien mal, y nos tenemos que ir, ay, Dios mío, vámonos, 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 compa, ya vámonos, ya vámonos, compa, por favor, ay, nos tenemos que ir, amigos, esto ya está mal, vamos, compa, amigos, esto ya está mal, ya nos tenemos que ir, la niña ya nos tiene que dejar ir, tiene que dejar ir la niña, esa niña nos deja ir, amigos, la sangre de Cristo tiene poder, ya, niña, nos vamos a ir, déjanos ir, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder, no, vamos, vámonos, vámonos, vamos, ahorita que la niña, ahorita que nos escucha la niña, nos tenemos que ir ya, uy, vámonos, vámonos, no, 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 vámonos, no, no es nadie, no, no, no hay nadie, 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 ya, no, no hay nadie, no haga caso, no hay nadie, no haga caso, compita, por favor, no haga caso, compita, entienda, San Miguel Arcángel, no, no, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no, no, no hay nadie, no, por favor, no, ya, compa, compa, no, por favor, no es nadie, compita, por favorcito, compa vámonos, ay nos tenemos que ir ya amigos, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos, tenemos que irnos ya, que representa la pureza y divinidad del universo, santísima dirgen protectora de todos los humanos, a por nosotros, que este demonio desaparezca en este momento, amén, por nosotros, nuestro relojito voluntario de la tierra como dice, nuestro pan de cada día, perro za 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 za, por nosotros perdonemos a los que no so nos quedan Acá amigos, amigos, tenemos que irnos ya que la niña. ¡Ay! Yo también nos lo dejaría. Lo dejaría. Ya está alabando. ¡Ay! ¡No, compita! ¡No, compita! ¡No, compita! ¡No! ¡No, compita! ¡No, compita!